Música 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 Oigan, creo que aquí no era Estamos en Dubái, verdad? Música No mames Hijos de puta Música 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 Papu me sabe llegar hasta Macul Música Música El clan del Brawl están en decadencia Sigo Casi dobreKO IKONO SUPER FRAME ¡Noooo! Tengo una idea El fuego sabe llegar hasta la casa de Guadalupe Entonces voy a llamarlo ¿Para mí? ¿Cuál, verdad? ¿Sí? ¿Hola? Sí Lo conseguí El mejor de su tipo Tomamos la dirección incorrecta Llegamos hasta el final del metro Y ahora tenemos que volver a encontrar una puta entrada Ah... Se comienza... Que... Estamos en Dubai, ¿verdad? No, sí